Hola a todos y bienvenidos al segundo video de Otoño con Lau. Vamos a estar subiendo videos todos los días a las 6 de la tarde durante el mes de octubre. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de remedios, tips, consejos, un poquito de mi rutina corporal para pieles secas. Independientemente que no tengan el tipo de piel que yo tengo seca como uva pasa, pueden servirles algunos de estos productos y de estas cosas que les voy a mencionar porque viene toda la época de otoño y todo está como más frío y todo tiende a resecarse. Así que, quédense viendo. Entonces, entrando en otoño, la gente de piel seca me va a entender, uno entra en pánico porque comienzan a suceder estas cosas, como pueden ver aquí. No sé si lo alcanzan a ver, pero tengo una resequedad épica en codos, rodillas, tobillos. Esto es todo el año, pero otoño e invierno es una locura. Y algo pasa que mínimo aquí en Guadalajara en otoño el aire es más frío incluso que en invierno. Entonces, eso me pone como los nervios de punta. Vamos hablando un poquito de algunas cosas que me han funcionado, algunos productos que me gustan y algunos secretillos que les tengo por ahí. Lo primero es lo primero. En la regadera, traten de no bañarse con agua súper, súper caliente. Esto para mí es como de verdad un pecado porque soy súper friolenta y bañarme con agua caliente es como básico todo el año. Pero lo que pueden hacer es que te bañes con agua tibia y el último regaderazo, el último segundo que también te va a servir para tu cabello es que te des un chapuzón con el agua. Lo más fría que lo aguantes, a lo mejor son dos, tres segunditos, pero eso va a ayudar a cerrar los poros y a que no esté como tu piel perdiendo hidratación. Porque tomar baños largos con agua muy caliente es una de las cosas que deshidrata más la piel y el cabello. Entonces, sí les recomiendo que traten de templar el agua lo más que aguanten y sidarse un chapuzón con agua fría al final. Además de que ayuda muchísimo como para despertar el cuerpo. Un paso muy importante es exfoliar tu piel constantemente. Si tienes piel seca, de lo que más te va a agradecer tu piel es que la exfolies constantemente. Yo tengo este exfoliante, es un exfoliante de café y chocolate de la marca de Expoil, bueno, Shosh, que es Expoil el producto. Es increíble, huele delicioso, es una marca orgullosamente mexicana. Y a mí me encanta, huele increíble. Lo que sí es que vas a hacer un tiradero en tu regadera. Entonces, igual como que programa el día que tienes que lavar tu regadera, utilizar esto, entonces ya al final lavas todo. Pero de verdad, esto ayuda mucho a eliminar exceso de células muertas, mantiene la piel más suave. Con el tiempo, si exfolias constantemente, esto te va a ayudar a que tu piel se vea más luminosa, que elimines granitos o cualquier como textura desigual que puedas tener en la piel. Y algo súper, súper padre es que, digo, lo puedes comprar, pero también puedes hacer un exfoliante en casa, simplemente con glicerina y azúcar, azúcar y miel. Hay millones de recetas, DIYs, exfoliantes corporales. Entonces, uno de mis favoritos o un ingrediente favorito para mí es el café, porque siento que te deja la piel muy, muy, muy luminosa. Además, huele delicioso. Pero esto también va a ayudar a que si exfolias bien tu piel, cuando apliques tu humectante, entonces se va a recibir de una manera como 10 veces mejor. O sea, esto va a ayudar a preparar tu piel para que realmente absorba la humectación de tu humectante corporal, ya sea una crema, un aceite, etc. Lo siguiente es aplicar un humectante. Entonces, ya exfoliaste tu piel, todo está muy bonito, todo está muy bien. Algo que yo he encontrado que es un tip esencial, independientemente de lo que uses como humectante, es que lo apliques antes de secar tu piel ahí mismo. O sea, terminas de bañarte, cierras la regadera, te sacudes un poquito así como perro, o sea, para quitar el exceso, no te toques con la toalla. Antes de eso, aplica un humectante. Hay humectantes específicos que son para piel húmeda, que es como este, Moisturizer for Wet Skin de Jurgens. A mí me encanta este, he hablado millones de veces de él en el canal y me parece muy bueno, pero ahora sí que utiliza el que más te guste, el aroma, la marca que a ti te guste. Este a mí me gusta mucho porque está planeado para que se absorba con la piel húmeda. Pero independientemente si es uno especial para eso o simplemente es una crema normal o una manteca corporal, aplícala de esta manera y te juro que vas a tener ahora sí que los mayores beneficios de tu humectante. Porque yo me he dado cuenta que cuando me seco y ya después aplico la crema, no se absorbe igual y mi piel no dura tanto tiempo humectada. Ahora, si tienes la piel muy seca como yo, yo te recomiendo que utilices directamente aceite de coco extra virgen. Puedes usarlo como una cosa semanal, un día especial o si de verdad eres como yo, entonces sí, yo sí les recomiendo dos, tres veces por semana. Esto es a lo que voy. Cuando lo uso seguido, que lo uso así de que lunes, martes y miércoles, bueno, normalmente jueves y viernes ya uso algo como esto, ¿no? Pero ahora sí que depende de cada quien. Mínimo lo que yo sí hago diario es que esto lo aplico en codos, rodillas y tobillos y me ayuda a eliminar como lo que se descarapela y la escamación. Hablando de las maravillas del aceite de coco, digo que tiene millones, algo muy padre y algo que me gusta es hacerme como mascarillas para pies y para manos. Puedes hacerlo también con vaselina y funciona muy bien o con tu crema humectante corporal normal, pero yo me he dado cuenta que los aceites o la vaselina funcionan mejor para esto. Entonces lo que hago es que tomo unos calcetines así felposos gruesos y también si tienes chance puedes ir por unos guantes. Estos guantes son súper, súper baratos, los venden en el súper. Son guantes de algodón normales, no tienen nada en especial. Hay unos que tienen gel adentro, esos están padres. Yo no he encontrado unos. Y lo que hago es que me embarro los pies de muchísimo, muchísimo aceite de coco. Inmediatamente después me pongo mis calcetines felposos y luego, como lo quita, me pongo en las manos, me pongo mis guantecitos y ya sea que a lo mejor nada más vas a estar viendo una serie, vas a estar ahí en Netflix o ya te vas a ir a dormir. Yo no puedo dormir con guantes, la verdad. O sea, yo me quito todo para dormir. Pero si tú aguantas dormir con guantes, la mañana siguiente tus pies y tus manos se van a ver increíbles. Además de que el aceite ayuda, el aceite de coco ayuda a condicionar mucho como la piel y que se vea más luminosa. En las manos yo me he dado cuenta que me ayuda mucho con las cutículas a que se mantengan humectadas y limpias. Entonces hago esto cuando viene ya el otoño, trato de hacerlo una vez por semana. Además de que te das cinco minutitos de consentirte, que yo creo que eso siempre está padre. Algo me pasa en otoño, y esto nos sucede a casi todo mundo, es que tu circulación cambia un poco, ¿no? Entonces de pronto tus piernas, las traías bronceadas increíbles en el verano, tus brazos, y de pronto te quieres poner una falda, no hace suficiente frío como para que te tengas que poner medias o mallas o leggings, pero quieres traer algo más corto y de pronto te volteas a ver en el espejo y se te ven las piernas como moradas porque el aire está frío. Entonces, bueno, tu circulación no anda al 100. Algo que puedes hacer como al instante para mejorar la apariencia. Obviamente tienes que llevar una dieta sana y hacer ejercicio para que tu circulación ande chida. Entonces lo que puedes hacer como para en ese instante que ya andas corriendo, que ya te vas saliendo de la puerta de tu casa, es que te puedes conseguir alguna crema que sea como BB Cream para el cuerpo. Esta es la Jurgens BB Body Perfecting Cream. Esta la he estado utilizando el último mes, más o menos. Y bueno, esto... Hay tonos, hay un tono para pieles claras y este es para medianas a oscuras. Esto lo que me gusta es que tiene como reflejitos brillosos, y ahorita lo van a ver, pero tiene como reflejos brillosos y tiene como un tinte como rosita. Entonces lo que me he dado cuenta, no rosita, como más salmoncito, es que neutraliza un poco las venitas. Entonces no nada más deja tu piel mucho más radiante. O sea, no sé si pueden ver aquí la diferencia. Aquí está como más opaca y aquí está toda como luminosita y se ve muy padre en los brazos, en las piernas, en el pecho, pero también te ayuda un poquito con ese efecto de piernita morada, este look medio muerto. Entonces se ve muy padre y es como algo instantáneo que puedes hacer de nuevo, ¿no? Porque no vas a ponerte medias desde ahorita, pero quieres mostrar un poquito de piel. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Quería compartirles algunos de mis tips, algunas de las cosas que a mí me gusta usar para ahora que viene la época de más frío. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like y suscríbanse porque vamos a tener videos diarios todo el mes de octubre. Les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo. Bye, bye.